¿Qué onda, banda? Pues... A ver, de tus mierdas. No, 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 termina, termina la. ¿Qué onda, banda? Pues volvemos con el Unravel, ahora. Y ahora somos tres en esta iniciativa. Ey, qué trans gente como están. Y con tu puta pendeja madre. Es que tú no puedes... Es que tú tienes tu forma de presentarte y yo tengo mi forma toda agresiva. No, güey, esto es pendejo. Algo te ayudaría mucho. Este idiota es ese saludo, güey. Qué poco original. Sí, es un... Así es, onda. Este canal es patrocinado por Wecho Yuber. Lodo de vallas, hijo. ¿Te gustan las vallas? ¿Alguna? ¿Alguna vallas hemos conocido vallas? Es que las vallas son un género, güey. Blueberry, raspberry... ¿En general? Pues sí, pendejo, obviamente. Pues, güey, hay gente que no le gusta. No, no, pero tú dijiste comer. ¿Sí? Sí. Ah. ¿Me acordaste de una vez en la que fui con Emma, güey, a la verdulería? Yo pensé que al bosque. Y comimos unos hongos. No, este... Esa no la gata. Y mira, ahí hay hongos. Este... Fuimos con Emma... Fui con Emma a la verdulería, güey. ¿Cómo se fue? Y de repente estábamos pidiendo, güey, creo que unos jitomats o no sé qué, un kilo de algo. Ajá. Y en eso aparece una pinche chica. Estaba bonita. Bendito Dios, porque si no le iría como el culo en la vida. Y de repente... Agarra... Agarra... Agarra fresas, güey, con el puñito de la mano contadas, güey. Pensé que me estabas diciendo del juego. No, idiota. Haz de cuenta que dice... Agarra... Y agarra su puñito y las pone en el mostrador. Dice... ¿Cuánto va a ser? Este... Trece pesos, no lo que quieras. Ah, bueno. ¿Cree que me alcance? Depende para qué las quieras. Por el licuado. Ajá. Dice... Con siete me alcanza, ¿no? Y por atrás dice... Mamá, ¿me es un licuado? ¿Siete fresas contadas? ¿Quién en su perra vida, güey? ¿Sabes lo que deberías hacer? Sí. Columpiarte así por una carrera. Voy, voy para eso, voy para eso. ¡Oh! Y así lo voy a conseguir, eh. ¿Con ese cerebro? Sí. ¿Este es tu ídolo? ¿Este es tu ídolo? ¿Este es tu ídolo? No, güey. ¡Ah, perro! Este juego no es de hecho para ti. Todos se tiran mierda en mis gameplays. ¿Qué está pasando? Uno le tira a la otra, a la otra le tira a este y el otro... Este juego es de pensar. Oye, tu juego tiene jefes, pero no tiene áreas de pensar. Debe pensar, exacto. Debe gustar, relajante, güey. Para pasar el rato, ¿sabes? De hecho, tú que acampas un chingo pinche gordo... ¿Nunca te has puesto a buscar un... Como la vez que nos pusimos a buscar peyote? Sí, eso es muy fácil de encontrar. Por lo general en donde... O sea, donde supuestamente hay troncos de... Los troncos que usan para sentarse o para poner las cosas, güey. Y se encuentran en este fondo. Mamón. ¿Eh? No tiene ni idea de qué hacer y lo que es que ya lo resolví. Estamos en la olla, cabrón. ¿Te gusta con el gordo? ¿Te gusta con el gordo? ¿Te gusta con el gordo? ¿Me viste cara del gordo? Oye. ¡Jálalo, cabrón! Jálame esta. ¡Ja, ja, ja! ¡No! Piense que la piedra la de abajo. Yo también. Bendito nuestro señor Jesucristo. No mames, no mames que tienes que empujar eso. Por algo me dejaban amarrarlo. No cabe duda que es un estúpido. Y la marea sube y sube. No mames, güey. Me acabo de sacar eso de los negros. No, me acabo de amarrar. Lo peor es que me recordó a cuando ando tapado, güey. Te vas a ahogar, te vas a ahogar. ¡Sí, se abrió, se abrió! ¡Sí, se abrió! ¡Ahí está! ¡Pinche cagón, güey! Te digo que es habilidad. ¡Llevamos seis pinches días aquí! Es que, güey, una vez. Estaba en la pinche escuela. Y traía el chorro. Y de repente, pues esas de las que dices, va a valer, verga, ¿no? En un momento dado. Y estaba bien tranquilo, güey. Estaba platicando con mi novia. Y de repente, nada más siento cómo se escucha. De que dices, ya, valió madres. Y que me meto en chinga al baño, güey. Pero pues en ese tiempo, no llevaba papel yo en la mochila. Y de repente me quedé, güey. Y dije, no, pues ya, yo creo que tú me voy a quedar hasta las tres de la tarde, ¿no? ¡Huevos! ¡Huevos! Yo pensé que la roca te fuera a romper tu madre. Así me salió, güey, con ese impulso, con el que mataron al negro, güey. Y entonces, de repente, pues le digo, oye, pues, ya me paro, ¿no? ¿Por qué? No traigo papel. Lázate por unos Kleenex. No mames, güey. Me salvó la vida. Se lanzó a la tienda. Fue por los Kleenex y volvió a aventármelos, güey. La neta, se rifó ese día. Y desde ese día... Siempre llevo papel. Siempre llevo papel. Y ahí ya en mi corazón. ¡Huevos! ¡Tú, tú, 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 tú! ¿Puedo hacer esto? ¿Qué pendejo puedo jalar el cabecito? Vete a la verga el cablecito y el hilo. Déjalo, güey. Ves que apenas terminó la prepa. La... A la madre. ¡Que me matara! Sí, güey, yo es lo que estaba esperando. ¿Es a flotar? Casi. A la madre, ¿verdad? ¿Quién es? Es la niña. ¿Es la niña? Son los dos, ¿no? No, uno se ve más grande. Ese era el papá. Verga, güey. Ah, güey. Bueno. Me están comiendo. ¡Túpidos moscos! Tus esperanzas de volver a la universidad como las de este güey de atroparse fueron las mismas. ¡Qué pendejo, güey! Güey, sin ser mamón, ¿no ya te ibas? ¿Viste que me acordé? Dije... No mames. ¿Que lo está corriendo, banda? No, 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 mon pedo. No, 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 sí lo está corriendo. ¡Pinche venenosa! Está chile, sí. No mames, ya no tienes hilo, güey, pendejo. Apenas si me alcanza por hacer esto. No creo. Esa es... Regresa. Descripción... Güey, descripción gráfica del negro y la universidad. ¿Ves? ¿Es un hacha? Sí. Pensé que lo ibas a aflojar, no sé por qué. Bueno, ya está aquí el episodio. Este idiota. Ahora sí. Ahora sí. ¿Una caldera? Veía que te aplastaban, eh. ¿Todo por eso? Ah, chinga. Ah... No, güey. No, sí, güey. No, güey. Sí. No, güey. Sí. No, ahora digas tus mamadas. Mira. No, dime que no, dime que no. No, dime que no, dime que no. Dime que sí, dime que no. Dime que sí, dime que sí. Tengo que encontrar una forma, tengo que encontrar una forma. Tengo que encontrar una forma. Ah, para iniciar. ¿Quién saltas? ¿Dónde hay? ¿Al chile sí? Voy a tragar mis palabras. Ah, sí, sí. ¡Hijo de puta! ¡Si! 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 Es que el pendejo era yo Mira wey, llevas aquí media puta ahora Y no tienes ni una puñetera idea de que tienes que hacer No te voy a decir que no Gracias ¡No mames! ¡Que pendeja! Pero viste que si lo agarré No mames si lo agarré Gracias a Zeus y a Frodita y a tu puta madre Que están... Son... ¡Ulo madre! ¡Tú estás bien aguado! Como tu pinche cola ¡Huevos! ¡Oye espera! ¿Quién bregaba un pantano? Porque son recuerdos ¿no? ¿A qué vas a un pantano? ¿Pero a qué vas? ¿A qué vas a buscar? Aparte de un boss Si, ahí te quedaste ¿no? ¿A poco las carpas se pescan en el lago? No, pero se pescan en el lago Si wey La carpa se come Ya se que se come wey Es un río wey, es un lago Y hay un chivo de carpa Es una presa pendejo Acabas de decir en la presa Perdona wey Bendito sea nuestro señor jesucristo Me he puesto eh Si, si vi wey No mames, si te tardaste un chingo Si, bueno mames Pero bueno, ya quedo Uy, que se te... Y casi se te rompe la vida cabrón Ah, pues tú nunca jugaste con piedras wey Ah... No, creo que no Bueno... Ajá ¿Qué tipo de juego? Es lo que te voy a decir Porque ahí te va Yo una vez jugué con unos compas Porque éramos mucho de jugar con guerra y todo ese pedo Ajá No mames wey, me cae un piedrazo en la frente Que aquí traigo la pinche cicatriz Si, pendejo Entonces a eso me refiero wey No Y todavía... Entro con mi jefe ¿Por qué cuando vivía con mi jefe wey? Ajá Porque traía un suéter Y entro con el suéter en la cabeza Y escurriendo de sangre Y te preguntan ¿Qué te pasó? Y tú... Estabas jugando Si wey De nuevo... ¿Ya otro pedo tan rápido? A su madre De hecho quiero un tractor ¡Aaah! Jeje Sobre bien O no, así es que está de chingón tener Una... ¿Cómo se llaman las cestas de construcción que levantan? Una... ¿Una excavadora? No, no... Incluso si es excavadora, ¿no? Una excavadora chiquita Sí Estaría de huevos De hecho No sé por qué Es que... Pero... Como que... Cuando traigo... Short Me pican un chingo los moscos wey No mames, al lugar que wey Por eso me gusta el short Vámonos Ya que te aparece el otro lado, ¿no? Ya que me coman los putos moscos Verga wey ¿Qué pedo? Un caballo No, un alza Es que estoy viendo abajo Con los moscos Perdón Un caballo Pero... ¿No está raro que haya un alza aquí? Sí wey, en Canadá Terrenos arbolados Desde montañas Hasta tierras de cultivo Con preferencia de lagos y valles fluviales Mami Si te das cuenta wey Todos los machos de todas las especies son guapos O están bonitos Ajá Porque pues... Buscas irte con el mejor prospecto, ¿no? Siendo tú la más... Obvio tú siendo la mejor prospecta Por eso te digo, o sea... El arce Tiene sus astas Tiene su pelo bien chido La hembra, wey, parece que anda descarapelada Y no tiene cuernos Los venados Las hierbas son bonitas Pero los venados, wey Con sus astas Sus astas Se ven bien cabrones Imponen Imponentes, wey Los gorilas, wey Ah, pero... Los pájaros Sí, puta madre Los pavorreales, wey O sea, cualquier macho, en teoría Si nos vamos por esto Ajá Tiene que estar más chido que... Cualquier otro Verga Ah, no, pensé que... Este truco se hace solo una vez Pensé que se iba a tronar, wey Tú como macho puedes decir Me ligo, no, no es que te ligues Es que dicen La... La mujer te da el chance Sí, sí Porque si ella no quiere Pues no se hace nada Chingaste a tu madre Sí, o sea, te vas a la verga Muy, muy lejos Pero tienes que ser bonito O por lo menos Bonito para ella Si llegué Para que diga Va Porque si no, y si eres feo Si dices Nah Pero igual como dentro de sus posibilidades En lo que cabe Sí, porque igual si eres fea Y buscas uno chido También como que el chido puede decir No, ¿no? Te puede abrir a la verga si quiere Y con esa bonita reflexión de la naturaleza Que es una mierda Sí, porque O eres guapo chingaste a nadie Bueno También, pues hay oportunidades Pero No te puedes ir con... Bueno, igual... No, pero... Es que como tal ya... Como... Se deja de ser animal Te vas por... Lo que... Tu mejor postor, ¿no? Por las aptitudes que tengas Ajá, ya no te vas tanto por la apariencia O sea, yo había escuchado hace tiempo que por ejemplo Los leones Se van por el... El felino que muestre más este... Que imponga más, ¿sabes? A pesar de su pelaje que igual... Tiene un buen punto Como que... El que se vea que controla más a... A las... A todos, ¿no? Ajá, a todos Creo que es este... Jauría, no Jauría de tigres No, es manada, no No Todavía no había pensado eso Es de gatos, wey Es este... Bueno, de... Su... Eh... ¿Cuál se va? Su parvada Jauría 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 Su comunidad Su comunidad Pero bueno Pero bueno, sigamos con la historia Lodo de vallas Te toca leer a ti porque... Nah, todo siempre estás leyendo Hijo de puta Ya van dos que lees Es posible apreciar de verdad lo especial o hermoso que es algo si no sabemos cuánto ha costado conseguirlo Si no hemos tenido que luchar por ello Oye, eso está bueno, wey Hijo de puta Jauría Está bueno, pues... O sea, si lo tienes fácil Fácil viene, fácil se va, pero si te cuesta... Hasta... Hasta luchas por no perderlo Pues sí, wey, es... Es... La ley de la vida, casi Ah, pues ahí fuimos a recolectar trufas, ¿no? Gusanos, ¿no? Como tú A la mierda, wey, qué asco Me cagan los moscos, los odio Los detesto, los aborrezco Ellos te quieren No, mames, se ponen a la verga, ¿no? ¿Ves? Lo que tú no sabes es que se sema, wey ¡Ah! Es Silent Hill Ja, 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 ja ¿Acaso esto es un indirecto? ¿Acaso es...? ¿Acaso existe un multiverso? De hecho, ya te diste cuenta que lo trae con correos por si se les va Así me traían a mí de chiquito ¿Tampoco te ponían correos? Sí, wey, andaba en todos lados Por eso es que tengo ese espíritu aventurero Y las vallas Y el fin Y con esto Y... Un pesto Quería rimar pero no me salió No No es de... ¿Eh? Corte A Se cae la lámpara y le incendias la casa ¡Nos vemos, banda! ¿Te imaginas? No, pues la saqué... Hace dos años, wey ¿A cuánto la saqué? Un año ¿Se te vence cuándo? La mamó el año pasado, no mamó este Es que, wey, me encanta ¿Cuánto es una persona? ¿Cuándo se vence, pendejo? A ver, wey ¿Qué dijiste? ¡Vuela el agua y no está vencida! Ja, 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 ja ¿Cuándo? ¿Cuándo?